Hola, hoy les traigo esta idea para hacer portavasos o posavasos de manera original. Comenzamos cortando la figura que queremos hacer en cartón. Como voy a hacer un círculo, busqué algo circular tomando en cuenta el tamaño de un vaso para que quepa bien. Así que lo tracé y lo recorté. A continuación necesitamos frijoles o alguna semilla parecida. Y los iremos pegando con pegamento blanco sobre el cartón. Lo mejor es hacerlo del centro hacia afuera para irlos acomodando y que no queden huecos muy grandes. Una vez que terminé voy a llenar esos pequeños espacios que quedan entre los frijoles con pegamento blanco. Y obviamente hay que dejarlo secar un buen rato antes de ir con lo siguiente. Mientras tanto puedes ir haciendo más portavasos si así lo quieres. Ahora es momento de pintarlo. Voy a darle dos capas de pintura de color blanco. Y luego trate de agregarle más detalle con otro color. Por último lo dejamos secar por completo y listo. Así de fácil es hacer un portavasos original como estos. Eso fue todo por este tutorial. Si te gustó dale like y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!